Un nuevo accidente con víctima fatal se registró en la doble calzada. Los hechos se presentaron en el sentido norte-sur, a la altura del municipio de Bugalagrande, durante el fin de semana. Allí se vieron involucradas dos menores de edad. Al parecer, un camión que transportaba concentrado de animales se volcó en la doble calzada y fue a impactar contra el vehículo en que se transportaba un hombre con sus dos hijas, una de siete y otra de dos años de edad, quienes en el momento del impacto dormían en la parte posterior del vehículo. Tras el accidente, las menores fueron trasladadas al Hospital San Bernabé de Bugalagrande, donde la menor de siete años permanece internada y se recupera satisfactoriamente de sus lesiones, pero la pequeña Allison, de tan solo dos años de edad, no corrió con la misma suerte y falleció debido a la condición crítica en la que quedó debido al incidente. Las autoridades quienes se hicieron presentes en el lugar intentan determinar causas y responsabilidades frente a estos hechos.